A continuación Enrique nos contará la historia del 600 de su tía Carolina en Autos Historics. Bueno, este 600 es parte de los cacharros viejos que dicen en casa que me gusta mantener y cuidar. Este 600 ha estado siempre en la familia. Fue de mi tía Carolina, que actualmente está a punto de cumplir los 104 años. Lo compré nuevo, tengo la factura de la tienda, incluso tengo el ticket de reserva. Y con él aprendí a conducir. Con él me hice las prácticas por terrenos o por campos de amigos. Y lo sigo manteniendo porque cuando mi tía se dio cuenta de que veía doble, o sea, un día viniendo de misa estaba contenta porque creía que había ido a misa con celebradas, es decir, con dos curas, y mi madre le dijo, no, no, no era con celebradas. Dice, ¿cómo que no? Claro que sí. Y claro, cuando vimos que veía doble, pues ella misma decidió que era el momento de dejar 600. Lo pasó a mí, lo articulamos a mi nombre, y aquí está. Y con él ha conducido mi hija, mi hijo, y cuando podamos hacemos los cursos con él. No es como el Land Rover, no es tan a prueba de trabajos duros, pero mucho más de lo que la gente cree. En el antiguo Sáhara español, al 600 lo llamaban el pequeño Land Rover. Y si aquella gente lo llamaban el pequeño Land Rover, por algo sería. ¿De qué año es? Este 600 es del año 69. El 69, y aunque parece mentira, en tan pocos años hizo muy pocos kilómetros, porque mi tía lo usaba como mucho para ir por Barcelona o para ir algún día a Sitges. Entonces, eso sí, fue una vez a Roma y otra vez a Copenhague, con dos amigas. Pero este 600 no llega a los 40.000 kilómetros. O sea, en 600, veterano, pero poco usado. No digo que sea como yo, pero casi. ¿Qué uso le dais ahora? Bueno, claro, en Barcelona no puedo conducir, porque por lo visto contamino más que los barcos que llegan al puerto, o que los Airbus 380 que llegan al aeropuerto. Claro, como es contaminante, no quiero matar a nadie. Por lo tanto, lo uso aquí desde Valdoreig, pues para hacer salidas, fines de semana o entre semana, o para moverme por aquí, porque, como has podido ver, va perfectamente. Ha pasado la ITV hace un par de semanas, y el coche para mí, para mí, va perfecto. Sigo usándolo como utilitario, que es lo que es. ¿Qué destacarías del modelo 600? El 600 tiene para mí dos factores importantes. La robustez, porque es un coche fuerte, ahí solo hay que ver filmaciones o fotografías de la época, en que iban aquí toda la familia, con la abuela, el perro, cinco maletas encima, y se iban de Barcelona a Almería. O sea, es un coche muy resistente. Y luego, la simplicidad. Simplicidad, que aquí le puedes meter mano por todos lados. El motor lo hemos sacado aquí en el garaje de casa un día, ayudándome a mi hija. Lo miramos para, en vez de ponerlo, hacerle válvulas, todo esto, con muy pocas herramientas lo haces. Es más, con el coche, cuando era nuevo, te viene un librito en que pone lo que has de tener en casa para tus 600. Y te pone un garaje, un banco de herramientas, un foso para meterte. Es muy divertido el manual. Pero con todo eso te lo haces tú solo. En todos los países que has visitado, ¿te acuerdas de algún especial que hayas visto algún 600? Muchos, muchos. Yo he visto esos 600, aparte de por toda Europa. Claro, se fabricaban también en la antigua Yugoslavia. He ido en 600 por Afganistán, he ido en 600 en Argentina, en Colombia, en Colombia hay bastantes. En México no recuerdo, he visto muchos, pero algunos sí. En Estados Unidos ninguno. Y en África, en África, excepto Marruecos y antiguo Sáhara español, no he visto 600. ¿Y por qué le llamaban el pequeño Land Rover? Los saharauis le llamaban el pequeño Land Rover porque se metían por todos lados con él. Porque es un coche que, como pesa poco, si se atascan la arena, entre tres tipos lo sacan. Lo sacan a pulso. Luego, yo mismo también he hecho pistas con este y terrenos abruptos. Y ellos se movían por todo. Además, les salía baratísimo. Baratísimos porque se los traían o bien nuevos desde Barcelona o bien de segunda mano desde Canarias. Y lo usaban mucho. Lo usaban mucho 600. ¡Suscríbete al canal! Un elemento sin el cual ningún 600 que se precie podría ir por ahí. Que es el perro que mueve la cabeza. Elemento vintage donde los haya, ¿no? ¿Es de la época? Es de la época. Luego, la pegatina protestando de que se nos discrimina y que las leyes actuales quieren que los tiremos a la basura. La imprescindible vaca de aluminio con sus ventosas en la cual se ataban las maletas, todos trastos imaginables. y luego, si quieres pasar dentro, tienes las fotos de los niños, la chapa del San Cristóbal, el papelito para ir apuntando los kilómetros por si fallaba el aforador, cosa que a veces sucedía. Y una... una ventaja que le veo... una ventaja que le veo al 600 respecto a otros coches clásicos, otros coches de la época, es que hay recambios para absolutamente todo. O sea, yo creo que hoy en día podríamos construir unos 600 solamente con recambios. Porque cada año hay personas que se dedican a hacer pilotos, los plásticos de los pilotos traseros o de los delanteros. Chapas encontramos de todo. O sea, puertas, faldones, aletas, capó... Se pueden encontrar, además, a precios muy razonables. O sea, el que una puerta te cueste 50 euros o así, o un capó te cueste 40 o 50 euros, es tirado si comparamos con lo que sería un clásico inglés o un clásico alemán o un clásico de cualquier otro sitio. Son piezas que se encuentran al abasto de todo el mundo y antes cualquier mecánico que se preciase había tocado un 600. Ahora, los mecánicos que tocaban un 600 pues les ha pasado como la mayoría de los 600 pues que han ido desapareciendo. Pero sin embargo, yo tengo la suerte aquí en Valdorech de tener un taller mecánico de amigo, amigo Héctor, que está aquí en Taller Valdorech, pues que le apasionan también estos coches y que cualquier cosa pues lo arreglamos enseguida. La pintura es original, ¿verdad? La pintura es original, o sea, este coche no ha sido restaurado, ha sido cuidado, cuidado porque ha pasado toda la vida en garaje y cuando no está aquí pues también está en garaje y si está aquí está confunda, pero este coche no ha sido restaurado, ha sido cuidado, dentro de lo posible, porque, quiero decir, al conducirlo a una señora siempre de casi 90 años, pues algún rayazo la había pegado. En mi tía se sacó el carnet, mi tía nació en el año 17 y durante la guerra conducía un camión y tengo fotos de ella durante la guerra conduciendo camiones, autobuses, lo que fuese, ya conducía lo que le pusiesen por delante y vamos, 600 tuvo varios, este era el segundo, el segundo que yo le recuerdo, ¿no? Pero era una persona, me digo, el mes que viene, el mes de agosto, el día 31 de agosto, cumple 104 años y todavía, hasta el año pasado, todavía algún día la he llevado a pasear con el 600 que hacía una ilusión bárbara. Vamos con aquel 600, yo creo que yo había tenido un 600, digo, tía, lo tenías y lo seguimos teniendo. Ah, pues vamos a dar una vuelta. En 600, al igual que acabo con el Land Rover, nos enfrentamos a un problema, a veces, que es que su estanqueidad al agua externa no siempre es todo lo perfecto que habría que desear. Entonces, yo he tomado ya la costumbre, tanto en 600 como en Land Rover, de llevar la documentación en estas bolsas en las que se suele llevar también el material de surf y demás, que son completamente estancas. y que vayan donde vayan, quizá nos mojemos los pies, pero al menos no mojaremos la documentación. Buena idea. En Land Rover hago lo mismo. En Land Rover, recuerdo que cuando salió el Serie 3, que es el que tengo yo, cuando Land Rover lo sacó al mercado, había hecho una encuesta en Inglaterra para ver qué era lo que más pedían los usuarios del Serie 2 que había antes, qué era lo que más pedían. Y resumiendo, según la filosofía muy inglesa de Land Rover, era que el aceite se quedase dentro y que el agua se quedase fuera. Es decir, que ni gotease aceite ni entrase agua. Ni entrase agua. No lo acabaron de solucionar del todo. Mejoraron, pero no acabaron para eso esas cosas. Parte de las cosas que llevamos aquí son de la época del 600. Entonces, esto es un cable de remolque que lo teníamos. Y esto, que es muy divertido, algo que ya poca gente usaría hoy en día, pero es el juego de bombillas en la caja original de Seat que nos venía porque, naturalmente, cualquiera que tenía un 600 sabía cambiar las bombillas de los faros, de los pilotos, de todo lo que hiciese falta. No como en muchos de los coches actuales que tienes que desmontar medio frontal o medio coche para cambiar la bombilla. antes era obligatorio llevar las bombillas y si tú no las sabías cambiar, paraba la Guardia Civil y ellos te ayudaban. Y te ayudaban. Y aquí van para cumplir con la Guardia Civil. El gato también es el original. Y hasta la rueda. La rueda y la cincha de cuero para contar la rueda. Pues venga, gracias Enrique por tu tiempo y por contarnos la historia de tus 600. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!